Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro Prohibido, y acabado, y no vamos a tomar, eres un barbaro, eres un barbaro Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.